¡Muy buenas a todos! Aquí el IbabaB8Games, nuevo video de... ¡Yu-Gi-Oh! Attack Force 4 Y bueno chicos, el día de hoy vamos a activar el último evento de Carly ¡Joder! Antes de terminar chicos con esta serie, antes de que me trollee Carly Quiero decir que la verdad es que me la pasé bastante bien con la historia de Carly Fue bastante más sencilla de lo que pensaba ¿Por qué lo digo ahorita antes del combate? Porque siento que el combate de hoy es donde... Va a cambiar por completo mi opinión, ¿saben? Porque por lo que nos dieron a entender en el último capítulo Hoy nos vamos a enfrentar a Jack Atlas Así que chicos, también les quiero avisar que voy a usar el mismo deck que el capítulo anterior El de Stardust Dragon o Dragon Polvo de Estrellas, como le quieran decir Modo de ataque, porque ese deck me inspiró bastante confianza De ustedes les gustó bastante Y quiero ver si me sale otra partida brutal Como para dejar claro que ese deck es bastante, bastante bueno Y no fue un combate de suerte el anterior, no sé si me explico Así que, pues eso, si quieren saber cómo está conformada la receta chicos Les recomiendo ver el capítulo anterior A partir del minuto 23, más o menos Que es donde muestro detenidamente Dónde sale cada carta Qué hace cada carta Y cuántas copias de cada carta son Y ahora sí que sí chicos, nada más Vamos a activar el evento de Carly Y a ver qué nos depara el capítulo de hoy Que creo que va a ser un duelo, como digo, contra Jack Atlas Que puede ser un problema Choque con el antiguo rey Más grande que cualquier noticia Sí, en efecto, con el antiguo rey, con Jack Lo que me da miedo es ver quién va a ser el compañero de Jack Jack me da, por decirlo de algún modo, 50% de miedo Pero si el otro compañero también es OP Va a llegar a 100% de miedo, ¿saben? En fin Alibaba, despierta El mundo de los vivos te da la bienvenida Jeje Ahora yo soy cómodo despertarte Y ya que estás desperto Vengámonos a trabajar Yusei Fudo no ha querido hablar de Jack Atlas Pero Viendo a ese tipo Y la reacción de Rai y Yusei Fudo Está claro que hay algo entre ellos y Jack Y eso debe significar que Jack Atlas y ellos tienen un pasado Lo de la marca de los dragones Carmesi, tal vez Así que los rumores de De que Jack también No sé por qué lo pusieron tan junto Bueno, o sea lo pusieron junto Sin espacio eso de Jack también Pero bueno Así que los rumores de que Jack también es de satélite Deben ser ciertos, ¿no? ¿Qué notición? Tenemos que Concertar una entrevista con Jack Atlas ahora mismo Vale, pues vamos a molestar a Jack Atlas Esto me da risa Que Jack está aquí Y la misión es acá No sé, es curioso Estaría bien que te marcaran La misión donde él está No en un lugar en específico No sé si me explico Pero bueno Según mis agudos instintos de periodista Y por las cartas de mi deck oráculo esta mañana Jack Atlas tiene que estar aquí No, de hecho Estaba en otro lado con Chisumae Pero por detalle de magia ya está aquí Así que pues eso Aunque haya perdido ante Yusei Fudo Jack aún Aún es todo un símbolo en el mundo de los duelos Tiene que estar ahí En el estadio Bueno, eso sí que tendría sentido El por qué ponen a Jack en este lugar O sea, por qué la misión es en este lugar Pero bueno Bingo Lo sabía ¿Eh? Jack Atlas Solo quería hacerte unas preguntas Oye No eres aquella chica tan sospechosa De seguridad del sector Tan sospechosa Si quieres una entrevista con el señor Jack Bueno Con el señor Atlas Tendrás que pedirla con antelación Como todo el mundo No puedes presentarte por las buenas Y esperar que te recibas No me rendiré tan fácilmente Jack ¿Es cierto que eres de satélite? O sea Le dio igual lo que le dijo esta... No sé cómo se llama Le dio igual lo que le dijo la tipa Y ella como si nada Mina Mina Simington ¿Cómo te atreves a repetir esos rumores infundados? Atlas tiene cosas mucho... Mucho peores que hacer Que hablar con periodistas de prensa Rosa como tú Pero sí Yo estuve en la casa de Yusei Fudo en satélite ¿Yusei? ¿Tenéis alguna historia pasada? ¿Ya? Oh Casi lo olvido Había alguien más ¿Conoces a Raji? Él parecía conocerte Ya está bien de tonterías Señor Atlas Vayámonos Vale No puedo dejar que se vayan Tengo que intentarlo otra vez Hora de usar mi arma secreta Para dejar boquiabierto a Jack Atlas Raji dijo muchas cosas malas de ti, Jack ¿En serio le va a echar al pobre Raji A Jack encima? Bueno A ver si... Esto es jugar sucio, eh Pero bueno Si ya has descubierto tantas cosas No tiene sentido que intente engañarte Ya que Atlas no oye Ni se esconde de nadie Ah, señor Atlas Sí, es mío Una pregunta El único modo de obtener lo que quieras Es cogiéndolo por la fuerza Es decir, derrotándome en un duelo ¿Qué? ¿A ti también? Debería habermelo esperado Ya que sois duelistas Pero aún así ¿Por qué tenéis todos tantas ganas de batiros en duelo? Tienes dos opciones ¿Aceptas o no? Normalmente me negaría Pero esta vez no Al fin y al cabo con Shinoi Nunca te has negado Pero bueno Al fin y al cabo Justo ayer derroté al nuevo rey Yusei fudo En un duelo ¿Qué? ¿Tú? ¿Ganaste a Yusei? Me cuesta creerte Es imposible que Yusei Perdiese contra Contra alguien como tú De hecho Hablando serio Jack O siendo realistas Perdió contra mí Pero Pero Como Carly estaba ahí al lado mío Vamos a decir que tuvo el 50% de la victoria ¿Eh? No te sulfures No hace falta que te pongas así Es que odio a los mentirosos Nada más Cuando nos enfrentemos Quedará claro que me acabas de mentir Bueno De acuerdo Hagamos un duelo tag ¿Por qué no podría derrotarlo En un duelo Uno contra uno? Obviamente Ahí Carly Creo que es la primera que admite Que yo hago El carrito El buen carrito Pero bueno Es que los decks que me pasan chicos Son brutales Pero bueno De acuerdo Un duelo tag Mi preferido Señor Atlas No pierde el tiempo con esa mujer tan necia Eres mi compañera Así que saca el deck Y prepárate ¿Qué? ¿Yo? ¿Otra vez? ¿Contra ellos? No me jodas Bueno No veo a nadie más Voy a ser la co Compañera del señor Atlas Ahí en plan Fangio Algo así me lo imagino En fin Vale Señor Prometo que no le decepcionaré Vale Ahora siento mal por Mina Porque la vamos a hacer perder Pero bueno Ale Baba Échame una mano con esto Estamos tan cerca de la primicia Hay que ganar Cuando digas Voy a enseñarte Como me bato en duelo La habilidad de Yosei Fudo Es nada comparada a la mía Entonces ¿Por qué perdiste con Chismai? Cuando hayas perdido Podrás escribir un artículo sobre eso Adelante Vale Este combate va a estar bastante interesante El único problema Entre comillas Es de que Creo que tenemos más las de ganar Bueno no Diría que estamos parejos Jack es OP Y Mina Ahí se va Ahí se va Un 10% de A ver Si hablamos del 0 al 100 Diría que Mina es un 30% OP Y Jack 100% OP Yo soy 90% OP Y Carly un 10% OP Así que ahí más o menos Más o menos Aquí la suerte va a jugar bastante Al favor de alguien O sea Si nosotros tenemos mala suerte GG Y si ellos tienen mala suerte GG Vale Invoca el Dragonauta 2000 de ataque Pero por el Tributo Torrencial Bueno Diría que no hacía falta Pero viendo el hecho De que es una carta Con 100 de defensa O algo así A una carta de 2000 de ataque Pues hostia Sale rentable Muchísimo además Vale Esta carta no puede ser utilizada Como Perdón Esta carta no puede ser invocada Esta carta no puede ser utilizada En una invocación por sacrificio Cuando invoca esta carta De modo normal O volteo Se cambia posición de defensa Una vez por turno No puedes descartar Una carta mágica Para invocar de modo especial Un Especial 1 Desde tu deck Un monstruo De nivel 4 El monstruo no puede atacar Este turno Eh Eh No se yo eh Voy a poner al mago Flambel Básicamente porque El perro fuego Flambel Pega más Alimaba Obviamente Mejor dicho Alimaba Con más motivos Tenías que haber invocado Al perro fuego Flambel Si no Porque Ale El hecho de que Esta carta Tenga menos ataque Me hubiera dolido Menos si hubiera tenido Cartas trampa No se si me explico Lo dije muy mal Lo dije muy mal Chicos Este es el primer juego Que grabo del día Así que Yo creo que se me perdona Yo siempre le aviso Hay veces que no lo digo Porque hay veces que Comento bien Personalmente yo creo eso Y No hace falta decir Que es el primer juego Del día que grabo Porque normalmente El primer juego Del día que grabo Lo comento muy mal Vale 1200 de defensa Se va a la Veigar Y a ver que hace Jack Jack como digo Es el que da miedo Y no tenemos Carta trampa ¿Verdad? Bueno Tenemos fuerza del espejo No hace falta Que Carly ponga Fuerza del espejo O que lo active Pero Bueno No está mal tampoco Vale A la Veigar 3300 de vida Pues si Estuvo bien Que hayas activado Fuerza del espejo Bastante bien Y pues ya está Yo creo que en el siguiente turno Es partida Porque voy a poder hacer Una invocación Sincro del dragón Polvo de estrellas A ver Nueva partida tal cual de En este turno gano Les voy a reducir Los LP a cero ¿No? Pero Me refiero A que ya Básicamente la partida Está muy safe O no Porque no puedo activar Cartas Uy Porque no tenemos Lanzadores de concurso Bueno Ahí Carly me jodió bastante Porque yo tenía en mente Bueno Este es lanzador de concurso Voy a invocar esta Voy a invocar esta Voy a usar Monstruos renacidos Ah Me jodió bastante Carly Al hacer eso Pero no pasa nada Pero casi la jode Carly ¿Eh? Vamos a tirar mi cuerpo Como escudo Vamos a invocar al perro Fuego flambé Agarra el último chicos Porque normalmente Si invocas Por decirlo de algún modo El primero Hay veces que es el que tienes En tu mano No sé si me explico Aunque estos dos Son los de mi deck Pero yo lo dejo claro Ahí como información extra Que nunca viene mal Siempre invoca en el último Porque normalmente El primero viene siendo El que ya tienes En tu mano Vale Vamos a poner Monstruo renacido Para revivir A nuestro mago flambé Ahora vamos a hacer Una invocación sincro Incluso podría invocar Al perro fuego flambé Pero no sé yo Si hace falta Vale Ahí la jodí Entre comillas No se supone Que no podía utilizar Al moja invocador Para hacer invocaciones sincro Vale Pues ya me quedé Sin lanzadores de confuro Bueno No pasa nada Un pequeño fail Pero no nos va a costar La partida Lo cual Es lo bueno Vale Nuestro perro fuego flambé No puede atacar Lamentablemente Vale Robo del destino Va a ser fuerza del espejo Casi seguro Ya lo dije en el capítulo anterior En el duelo de Yusei Oh Pues no Hostia Esta carta no puede ser invocada Vale 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 Puedo retirar del juego Un monstruo de oscuridad En tu cementerio Para destruir una carta En el campo Vale Me va a dar la opción De usar esto Lo voy a usar chicos Porque si No mando a mi dragón Polvo de estrellas Al cementerio Me la va a destruir Y ya no la voy a poder revivir ¿Saben? Prefiero hacerlo algo tal que así Negarle el efecto Y vale Y se le destruye el monstruo No estaba muy seguro Si se le iba a destruir el monstruo Yo lo hice nada más Para negar el efecto Y que mi dragón Se fuera del cementerio Para que estuviera a salvo Pero se le destruyó el monstruo Lo cual está Hasta cierto punto genial Digo hasta cierto punto genial Porque invocó esta weá Pero creo que en el siguiente turno Se le pierde el ataque Creo Se le va a resetear a cero Creo No me acuerdo muy bien Cómo funcionaba esta carta Vale Activa el efecto de esto Si esta carta es reiterada Le colgo Invocada mediante una invocación especial Esta carta En posición de ataque boca arriba En tu campo Durante la end phase Vale Durante la end phase En la que qué De este turno Vale Si Quiero revivir a mi dragón polvo de estrellas Por favor Vale Vale Salió bastante bien El haber sacrificado Mi dragón polvo de estrellas Pero como digo No era el objetivo Destruirle al monstruo Y en efecto Se le regresa El ataque a cero Como les dije Solo duraba un turno Pero hostia Ese turno Me dio miedo Vale A ver ¿Qué hace esta carta? Una vez por turno Puedes seleccionar Y retirar Joder No Esta carta me da igual Y retirar No me deja leer Bueno Ya da igual Porque la carta se puede Se meter Pero yo nunca sabré Cuál es el efecto A ver ¿Qué hace? El lado positivo Es de que Si usan el efecto Del fantasma Del caos Para Robar el ataque De un monstruo De 5000 De ataque Suponiendo Podemos activar El efecto De dragón polvo de estrellas Así que ya no hay peligro Lo cual me alegra Vale Creo que esto ya es partida Vale Vamos a activar El efecto El efecto de El efecto de El efecto del perro fuego Flambel Van a invocar Un monstruo De este De este nuestro Cementerio Que va a ser Nada más y nada menos Que mago Flambel Podría ser otra invocación Sincro Pero de hecho Esto ya es partida Vale Se van a comer Un ataque directo De 1400 De ataque Dejándolos en 200 Bajo cero Y esto es partida Has ganado Los puntos de vida De tu oponente Han sido reducidos A cero Un combate Bastante Easy Pero Ese turno de Mina Estuvo tenso Casi nos da La vuelta Esta Mina Y es la que yo pensaba Que es la que menos Iba a hacer O sea La que menos La que menos Pelé iba a dar La que La que menos Nos iba a preocupar No sé si me explico Pero bueno Parece una broma ¿Dónde está Mi antigua fuerza? Señor Atlas Lo siento Pero Mina Si tú casi cargabas ¿De qué te preocupas? Es culpa mía Es toda culpa mía Déjala Deja de balbucear Era un duelo tag Así que si hemos perdido Hemos perdido los dos Aunque romántico Una historia mejor Que el crepúsculo Aunque me haya quedado Pasmado Te hice una promesa Pregúntame Todo lo que quieras Bien Jack ¿Eres de satélite? Si Así es Ah Señor Atlas Ya basta Di mi palabra En un duelo Y yo cumplo Mis promesas Vale Lo siento Soy de satélite En mi camino Por convertirme En rey Abandoné Todo lo que conocía Y fui ascendiendo Hasta abandonar Las profundidades De ese lugar Abandoné A toda la gente Que conocía Lo dejé todo Para convertirme En rey Tus amigos Y uno de ellos Era Yusei Fudo El nuevo rey Y Jack Atlas El antiguo rey Fueron una vez amigos Y ambos proceden De satélite No puedo creerlo Es un verdadero Notición Pero Eso es todo Lo que querías Preguntar Si Ya no necesito Más Y no te preocupes Creo que no Escribiré Ningún artículo Sobre esto ¿Cómo? No sé explicarlo Exactamente Pero Creo que es mejor Que ese secreto Siga siendo un secreto El caso es que Tanto tú Como Yusei Fudo Vos esforzasteis Tanto Lo siento chicos A veces no me salen Ese tipo de palabras En español Creo O sea Español Saben a qué tipo de español Me refiero Pero bueno Para convertirlos en rey No importa de dónde seáis Ya sea de satélite O la ciudad Nadie tiene el derecho De arruinarlos De arruinarlos Escribiendo un artículo Sobre eso Además Tan solo quiero escribir Artículos que ayuden Y animen a la gente Ha sido Mi sueño Desde que era una niña Así que Alibaba y yo Guardaremos todos Vuestros secretos Lo siento Ya sé que te has esforzado Por ayudarme Pero no te importa ¿Verdad Alibaba? Pues me pagaste Así que Por mí no hay problema Es lo que quieras hacer Es un trato Y ganaste limpiamente Así que haz lo que quieras Vale Pero quiero decirte algo Gracias Muy bien Pues vámonos Andando Sí Señor Atlas Y ya está Todo nuestro trabajo En vano Ya se han ido Vale Iba a decir Esta no tiene Esa imagen En Mega HD En plan Todo bonito Pero sí Creo que ahí viene Oye Sí, ahí viene Lo sabía ¿Crees que me he dejado Perder la oportunidad De publicar una gran historia? Bueno No importa Encontré otra cosa Algo aún mejor Que una gran historia He descubierto Que si estás conmigo Podré conseguir Todas las grandes historias Que quiera Muy bien Vamos Alibaba Vayamos a descubrir historias Mucho más increíbles Y memorables Juntos Mientras estemos juntos Nada nos detendrán Estoy segura Y ya está Creo que nos dieron Una copia de cada carta Ya para completar La tercera copia De cada carta Porque si se dieron cuenta Solo nos estaba dando Dos de cada carta Y con esto Nos dieron la tercera copia Pero pues bueno chicos Nada más Espero les haya gustado La historia de Carly Y no sé Me gustaría que dejaran Aquí abajo en los comentarios Chicos Si quieren que haga La historia de Carly Signo oscuro O si ya vamos Con la historia de Leo Y ya después Con la de Akiza Para ya empezar Con el Yu-Gi-Oh! Attack 4 5 Porque personalmente Yo ya tengo ganitas De empezar el Yu-Gi-Oh! Attack 4 5 Y mucha gente También me lo ha estado pidiendo Pero Al fin y al cabo Ustedes son los que ven Mis series Así que si ustedes Quieren la historia De Carly Signo oscuro Yo Con gusto La subo O sea Por mi no hay Ningún problema Y podría usar Recetas de tipo Invocación oscuras Lo cual No estaría nada mal Pero pues Nada más chicos Espero les haya gustado Este capítulo de Yu-Gi-Oh! Y ahora Vamos a pasar A los saludos Que a mucha gente Le gustó que mandara saludos Así que pues eso Un saludo a Ángel Ángel o Ángel Supongo que debe ser Ángel Ardiente Un saludo a Ángel Ardiente Un saludo a Derek Márquez Un saludo a Mandibus Phantom Un saludo a Los Doris Games Y por último Un saludo a El Reca Asecas Está raro ese nombre Pero está brutal Y pues Nada más chicos Nos vemos Mañana En el siguiente capítulo De Yu-Gi-Oh! Tag Force 4 Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡It's real!